¡Gatín! ¿Cuántas especies de tordos hay? Por tordos, conócense pácharos medianos, pardos o prietos. Uno de los más conocidos es el ñerbatu, llamado también ñerbata, nervatu, ñarbatu, ñarbata, ñarbotu, ñerbatu, miruellu, miruelo, miruellu, merva, mierba, mierma, mierbo, mierbu, mervo, mermo, mervo, mierlu, mirlu, tordu, torda, tordu, tordunedru y vermacha. Otro familiar y el malvís, malvís roxo, tordu, tordu malvís y pilordo. ¡Miau!